Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Panamericana de la Salud confirma que llegadas de las vacunas Pfizer contra el COVID-19 será el próximo 18 de octubre. Inicia la vacunación contra el COVID-19 en personas embarazadas, lactantes y recién alumbradas. El próximo miércoles podrían presentar iniciativa de ley de reconocimiento de títulos y grados académicos de la educación superior y técnico, en la que los títulos no podrán exceder de los 1.500 Córdobas. La Policía Nacional da a conocer el Plan Pólvora, de regulación y comercialización para las fiestas de diciembre y Año Nuevo. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.